Una actividad que involucra a los menores en edad preescolar y que es parte de la campaña nacional de arborización se realizó la mañana de este martes en el Jardín Infantil Gabriela Mistral de Coyhaique. La Junji, en alianza con la Corporación Nacional Forestal, replicarán en ese establecimiento educativo inicial la plantación de un árbol por cada niño y niña que asista al establecimiento. Al respecto, el director de CONAF, Juan Eduardo Barrientos, indicó que se trata de una meta ambiciosa pero que a nivel regional se ha ido coordinando de tal manera que en todos los niveles educativos ya se ha avanzado significativamente en esta medida presidencial. Yo quiero brevemente hacer un pequeño resumen, contarle a ustedes que esta intención de hacer un gran esfuerzo de forestación urbana en el país surge justamente de un compromiso del Presidente de la República en orden a acercar el árbol a las comunidades y en ese sentido, obviamente, la comunidad educativa, las comunidades educativas, los párvulos son súper importantes y ahí la invitación central de este acto hoy día, este convenio tiene el sentido justamente de promover que cada uno de ustedes como familia, me refiero a los padres, a los boberados, junto a sus pequeñitos puedan hacerse cargo, puedan adoptar un arbolito y este arbolito pueda crecer junto a ustedes, junto al seno de la familia, en sus jardines, en sus patios, en sus comunidades y de esa forma ir valorando justamente lo que es este sentido ambiental. Por su parte, la directora de Junji Magali, Mayea Jara, señaló que los niños y niñas y sus respectivas familias se transforman así en protagonistas de esta campaña nacional que tiene como meta plantar 17 millones de árboles en todo el país. Creemos firmemente que la educación inclusiva, de excelencia y de calidad que está impulsando el gobierno del presidente Sebastián Piñera Echeñique y que nosotros como institución estamos implementando en todos y en cada uno de nuestros jardines infantiles debe contener en sus contenidos pedagógicos el respeto y cuidado por el medio ambiente, contenidos que están en total sintonía con los de la Corporación Nacional Forestal, razón por la cual el gobierno de Chile le ha encomendado desarrollar el proyecto Bicentenario de Forestación Urbana. Esta iniciativa tiene como finalidad plantar 17 millones de árboles, un árbol por cada chileno a partir del año 2010. Y como la Junji también se suma a los desafíos, hemos querido iniciar este trabajo en este jardín infantil. Luego del acto protocolar, los menores de ese establecimiento de enseñanza preescolar, acompañados por Forestin, se dirigieron al patio del establecimiento a cumplir con su tarea de plantar un árbol. En este caso fueron simbólicamente tres coihues nativos de esta Patagonia los que comenzarán a crecer y a fortalecerse con el paso de los años.